Proceso de la reforma de tu hogar, porcelanosa, cerca de ti. ¿Soñando con vivir algo mágico estas navidades? En Catay te proponemos ir a Laponia finlandesa en diciembre, en vuelos directos y exclusivos de Catay. Siente el Ártico. Ven a Laponia y conduce tu propia moto de nieve en paisajes vírgenes. Vive una experiencia inolvidable llevando tu propio trineo de huskies. Conoce la cultura del pueblo sami y a sus renos. Sueña Catay, líder en grandes viajes. En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva Óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas. Graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Las emociones de lo cotidiano, la curva de una sonrisa, el ritmo rural de La Rioja. Asociación de Casas Rurales de La Rioja. 25 años de turismo. Compártelos con nosotros. Asca Rioja. ¿Pensando en renovar tu cuarto de baño? En las tiendas COISA encontrarás todo lo que necesitas. Calidad, diseño y tecnología en los productos para la reforma de tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería y mucho más. COISA, especialistas en baños. Consulta tu centro COISA más cercano en la web grupocoisa.com M-Express. La solución a sus envíos urgentes. Cualquier cosa, a cualquier lugar y en cualquier momento. 20 años almacenando y entregando sus envíos urgentes con total garantía. Y ahora, 20% de descuento a nuevos clientes durante un año. 900-900-638. Llamada gratuita. 900-900-638. M-Express.es. Llega rápido. Llega. Express. Control Dental Europeo. Especialistas en implantología de carga inmediata. Trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva, en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo. Compruébelo. Confía en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91575-3404 y controldentaleuropeo.com Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociadora encontrarás personas empáticas capaces de solucionar lo que tú no puedes, negociando con los bancos para que ya, el próximo mes, tengas un único préstamo y pagues hasta un 80% menos que ahora, sin moverte de casa rápido y discreto. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona. Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital. Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla. Vaya por Dios. Nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso. Llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes. En Madrid, Paseo del Molino 6. 91-468-4907 y duchamanía.es. Para los que quieren ser libres. Para los que quieren todo y lo quieren ya. Para los que son unos campeones. O para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, we will rag you. El musical producido por la banda Queen. Llega al Gran Teatro CaixaBank. Príncipe Pío. Entradas en laestación.com Oye, que han hecho tus padres para estar tan ágiles y antes no podían ni moverse. Desde que toman Flexium articulaciones parecen otros. Flexium contiene manganeso que les ayuda al mantenimiento de los huesos y ya ves como se nota. Flexium de Pharma OTC. Si tienes un negocio, sabes que con Correos puedes enviar y recibir paquetes. Pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. El perro lo percibe primero. Alza las orejas y luego la cabeza que reposaba entre las patas. La mira a ella sin recibir respuesta. Se levanta de la alfombra e inquieto, emite un pequeño gemido y se acerca hasta la butaca. Apoya la cabeza sobre las rodillas de Elena buscando el hocico, con el hocico su mano. La empuja con el morro, la mueve, gime de nuevo, la lame y ella entonces reacciona. Levanta la mano del libro y le rasca con suavidad la cabeza. Un gesto automático mientras intenta razonar lo que acaba de ocurrirle. Estaba leyendo como tantas otras noches, pero detuvo la lectura al sentir la contracción en el pecho. El calambre que le ha anudado el vientre. Algo se le ha roto dentro. Aparta el libro sin cerrarlo, aún está en las páginas iniciales de La Odisea. Me tenéis envidia, oh dioses, porque está conmigo un hombre mortal al que salvé cuando bogaba solo. El perro mueve el rabo y se deja acariciar de nuevo. Ella se incorpora dolorida. Le cuesta mantener el equilibrio, como si el suelo se meciera convertido en barco y en bodega. La casa es de una sola planta, rodeada de palmeras y bugambillas, a un centenar de pasos de la playa. No hay luz eléctrica. En el salón alumbra el quinqué de petróleo con la mecha alta. Ella camina casi a oscura, seguida por el perro, sin comprender por qué se sabe rota. Sus piernas ceden y el cuerpo se le desmorona, invadido por el duelo. Permanecerá así hasta que claré, consciente, despierta, sin deseo alguno de moverse, acompañada por el perro que le lame y le busca la cara para respirar junto a ella. A media mañana, Seltil Gobodzvich está abriendo cajas y ordenando novelas. La librería está en la calle Linewall de Gibraltar, en un segundo piso con terraza y una vista espléndida del puerto. Elena no ha dormido, su aspecto derrotado lo revela. Él no le pregunta el motivo. Si lo hiciera ella, no sabría qué responderle. Algo se me rompió dentro. El viejo le ha ofrecido un café. Le pregunta por su padre, le habla de Swinerton y su relación con Huxley y con H. G. Wells e intenta distraerla. Cuando aparece en la puerta Samuel Zocas, Elena sabe que ha venido por ella. Se ajusta el doctor, el nudo de la pajarita, mientras se le acerca. Limpia los lentes de acero con un pañuelo inmaculado que dobla luego en tres puntas perfectas. Se le oscurece el gesto. Es el hábito que anuncia que lo que va a decirle es grave. Elena agradece que las malas noticias se den pronto. Zocas informa de que ha habido un ataque en Orán. Los ingleses recibieron órdenes de hundir la flota francesa. Allí estaban alineados en el puerto de Mazalquivir, el acorazado Provenza, el Dunkerque, el Bretaña, el Tierra Nueva. Para Elena, Mazalquivir significa Miguel. Miguel, el joven marido de la aún más joven aprendiz de librera. Miguel es primer oficial del mercante Monte Aragón. Su primer destino civil, después de haber hecho la guerra, nuestra guerra, en el almirante Cervera. Antes de que el doctor Zocas pronuncie su nombre, ya está todo entendido. El Monte Aragón, barco español, neutral, en esta guerra que libran otros, fue hundido con los barcos franceses. Un terrible error, dirá la diplomacia británica, cuando haga llegar su disculpa a las familias de los marinos muertos. El mistake, que deja viudas y deja huérfanos. A Miguel, Elena lo conoció en esta misma librería, un día que él entró a interesarse por tratados de navegación antiguos. Se casaron en Algeciras, se establecieron en la casa de Puente Mayorga, a cien pasos contados de la playa. Solo once meses de matrimonio, piensa Elena al saberse viuda. Once meses, de los que habrán pasado juntos, tres, como mucho tres. Una vida en común tan breve, que apenas empezaban a conocerse. El pensamiento inesperado le estremece. Un libro abortado en el primer capítulo. De nuevo el suelo se hace barco y la balancea. Zocas se acerca y la sostiene. Y el viejo Gobovich, tantos libros leídos, no encuentra una palabra de aliento. A Elena, paralizada, le asalta la necesidad de equilibrar la historia. No es venganza, no es despecho. Es ajustar el fiel de la balanza. Aplaza el impulso porque ahora necesita encerrarse en casa. Aún cree que esta guerra no es la suya. Aún cree que esta ausencia devastadora no habrá hombre que pueda cubrirla. Al mar salen y del mar proceden los héroes. En casa recibe a Elena su perro, callado, pegado a sus piernas, tumbado, sin moverse a los pies de la butaca. El libro para ella es un madero al que agarrarse, así que retoma, la náufraga, la lectura. Vino una ola grande que cayó horrendamente sobre Ulises e hizo que la barca zozobrara. El héroe fue arrojado lejos de la balsa y permaneció mucho tiempo sumergido. Cuando emergió, despedía por la boca agua amarga. Dos días con sus noches anduvo errante sobre las densas olas. Más luego cesó el vendaval y Ulises pudo ver, aguzando la vista, que la tierra ya estaba próxima. Elena aún no lo sabe, pero dentro de unos meses, ella abrirá camino a un héroe. Ocurrirá un amanecer de cielo limpio, cuando contemple a un joven italiano, enfundado en caucho negro y medio muerto en la playa, con los ojos nuevos, de una mirada clásica. Cuando nos veíamos una ragazza paseñar, cosa fachar, no era ceguían, te conozco, oscaldro, fue y cerquían de indominar, pues lo que eché, da capa a pie. Arturo Pérez Reverte ha escrito El Italiano. Hola Arturo, buenos días. Me has dado ganas de leerla. Me has dado ganas de leerla, de verdad. Esto no es la novela, esto es la precuela. Yo iba a decir, aquí empieza la historia. Ya estaría la entrevista, ¿no? No, porque la historia es la que empieza. Pero es una magnífica precuela, muchas gracias. Es una precuela. Precuela está aceptado. No lo sé, pero es igual. Lo que funciona, al final se acepta, lo que la gente utiliza se acepta al final. Aquí empieza esta historia, que es la historia del italiano y de la española, porque está Elena Arbues, es protagonista de esta novela. Entonces ella una mañana que sale con el perro, me gusta mucho que sale un perro y una perra en la novela y tienen también sus momentos de... De gloria. De gloria, sí, de describir cómo se comportan los perros. Es diferente, es diferente uno de otros. El perro te hace eso con el hocico, y está midiéndote un poquito de caso. Y entonces ella, la cuento en... Mientras lo de Strip es lo importante, puedes contar. Por eso estamos aquí. En primera página, pues... Ella sale con el perro a la primera hora de la mañana y entonces se encuentra allí con este joven que está prácticamente medio muerto, digamos. Mientras un barco arde en la bella. Y ella todavía no establece la vinculación, ni el lector que soy yo, la vinculación entre este joven y el barco. Y ya está, ¿no? Ya no contamos más. Pero ella, como ella ha sido adiestrada por sus lecturas para reconocer al héroe, al verlo en la orilla, reconoce al héroe. Y dice, ahí está Ulises, y ahí está Ulises. Ahí empieza la nueva aventura, ¿no? Esa es la historia. La mujer cuya mirada... Convierte a... Convierte al buzo, al soldado, en héroe. A Teseo Lombardo. Exacto. En héroe. Y un soldado héroe, y además italiano, tiene mucho mérito. Es que esa era la cuestión. Es que además tenemos una imagen de los italianos que nos ha dado el cine. Ellos mismos, además, con su humor corrosivo, ¿no? Sí. El italiano como desastroso, cobarde, tal. Esas pintas de uniforme raro. Claro. Sin embargo, hubo los que hicieron hazañas extraordinarias, y esta lo fue, ¿no? Una especie de guerra de guerrillas naval, ¿no? Hombres buceadores de combate que atacaron la flota inglesa y hundieron 14 barcos en Gibraltar, o dañaron 14 barcos. Y además están olvidados, injustamente olvidados. Así que esta novela recupera, digamos, recupera ese momento y esas hazañas que... Yo estoy leyéndolos para trabajar en la novela. Leí los informes que a la vuelta de cada misión hacían ellos para que sus compañeros supieran, tuvieran más experiencia. Y es impresionante la noche, la oscuridad, el frío, la soledad, y al final la guerra esperándote, ¿no? Es impresionante. Bueno, y el torpedo este en el que van. Los mayales, sí, sí. Así que bueno, de ahí salió, de ahí salió la novela. ¿Te has llegado, te hubiera gustado subirte a un... No, y los he visto, los he visto en el Museo de la Especia en Italia. Pero no te han dejado subirte. No, 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 están ahí con una... No lo dejan. Pero son... O sea, es un torpedo que lleva como dos posiciones para cabalgarlo, digamos. Pero el buceo sí que es hecho. Sí, 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 sí. Que han entrenado, además. Claro, sí. Además lo hice con un curso que hizo la Armada para civiles hace ya... Yo tenía 18 años. Entonces, claro, eso de nave, bucear de noche, orientarse de noche, la oscuridad... Es frío. Entonces, claro, eso ayuda a ponerte en lugar de los... Además, mi hija es buzo profesional, mi hija es arcoóloga de Subacot y ha trabajado bajo el mar y, bueno, también me ha dado algunos datos modernos. En fin, me ha permitido esa experiencia propia y de mi hija Carlota me ha permitido verlo desde el punto de vista de ellos, ¿no? Y es realmente impresionante lo que hicieron. Es impresionante. Merecían. Merecían una novela que... Claro, pero claro, eran los malos. Eran fascistas. Estaban con Mussolini. Entonces, claro, por eso tenía... Para mí el desafío era decir, no, bueno, entonces... Si también hubo héroes en el otro lado, ¿no? Es que el héroe, el ser humano especial, hombre o mujer, no tiene un bando. Es fruto de un momento, de una situación, de un carácter también, ¿no? Entonces, ver al héroe sin orejeras ideológicas es muy interesante. Y además es muy educativo hasta para mí, para quien lo escribe. Y de ahí se lee la novela. Es que da gusto escuchar a... Bueno, la novela es... Es preciosa. Es muy bonita. Es muy bonita, de verdad. Muy bonita, es muy entretenida. Y además, a mí, a Javier no sé si le ha pasado, y a Begoña, yo leí la novela y luego hice la posnovela. Que es, de todo esto que me ha contado aquí Arturo... ¿Cuál es la verdad y la mentira? ¿Cuánto, claro? ¿Qué parte es novelada? ¿Qué parte es...? Porque aparece un escritor que conoce gente y que está, pero yo decía, ¿será él o no será él? Es falsa autoficción. Falsa autoficción. A ella siempre dice, ¿qué maldad, no? Es una pena que Elena no exista, la verdad. Bueno, ya existe, ya existe. Yo cuando... ¿Sabes qué pasa? Cuando... A mí me ocurre con mis personajes. Son ya muchos años, ¿no? Entonces me acompañan como... Y pienso en ellos como personajes reales, ¿no? Le habría gustado, no le habría gustado, habría hecho esto o lo otro. Llaman conmigo. Es una cosa curiosa. Supongo que le pasa a cualquier escritor que tenga una trayectoria larga, ¿no? Pero son real. Para mí es tan real Elena como puede ser un personaje que haya conocido de verdad. Durante dos años he estado con ella viviendo íntimamente, la conozco, pues también como la reina del sur o como otros personajes, o como a la triste, como otros personajes. Bueno, la novedad se desarrolla, la historia se desarrolla en la Bahía de Gibraltar. Está Gibraltar, está La Línea, está la casa de Elena y Villa Carmela están ahí en el medio. Por ejemplo, Villa Carmela sí existió. Sí, existe. Villa Carmela es la base secreta, es una casita que alquilan los italianos para utilizarla como base secreta desde la que poder, bueno, poder trabajar ellos, organizar sus planes, incluso salir desde ahí en las misiones que los buzos realizan, las que no llevan torpedo humano. Sí. La cuestión es que era un lugar donde los convoyes británicos se formaban antes de ir hacia Malta y Alejandría. Era un lugar de ataque magnífico. Entonces, bueno, pusieron un grupo de hombres jóvenes, audaces, en buena forma física y la zona se convirtió en... Entonces, yo lo que he manejado es el material real, la documentación auténtica, mezclando ya con la imaginación del novelista. Los hechos son rigurosamente ciertos, lo que cambia son, pues, bueno, pues los personajes y la... Los ingleses están todo el rato pensando que les atacan desde un submarino. Fue así, fíjate, hay una película que se llama The Silent Enemy con Lawrence Harvey, que es el actor protagonista, que cuenta los hechos, pero en la película dice que al final los ingleses destruyeron la base italiana. No es verdad. Nunca supieron de dónde les atacaban. Se volvían locos. Vienen del mar y de tierra. Y hasta que no acabó la guerra no supieron de dónde nos habían estado atacando los italianos. Te puedes creer que he visto la película por tu culpa, naturalmente. No está mal. Es un buen documento esta rueda de Gibraltar. El final es un final muy británico, muy arrogante. Bueno, toda la película es muy británica porque los italianos son los que son... Pero no quedan mal, de todas formas. Hay un cierto respeto por los italianos en esa película. No es del todo negativa la imagen que da de ellos. Es verdad que hay una decepción de la línea igual un poco caribeña. Unos españoles que parecen cubanos. Pero es verdad que está muy bien reflejado. Para mí es todo un descubrimiento, claro, lo de los torpedos humanos, la manera de colocar en la carga explosiva que llevan a dosarla al barco. Y que se sumerjan y de pronto emerjan otra vez y se coman el mar entero porque es una sensación angustiosa. Es que tú imagínate eso, ¿no? De noche, el frío, la oscuridad, las cabezas asomando por el mar y cuando ya te acercas te sumerge, cargas de profundidad para meterte en medio entre las redes. O sea, es decir, hay gente que puede hacer esas cosas, Y lo que llevan es todo el autorrespirador, son como dos botellas pequeñitas. Sí, de oxígeno porque el oxígeno cerrado no dejaba burbujas en la superficie. Entonces, claro, no te detectaban desde fuera. No, es impresionante. Yo durante muchos años el tema me interesó porque mi padre me lo contó de pequeño y bueno, yo leía libros, veía cuando iba a Italia y al final dije, un diablo, aquí hay una novela, aquí hay una historia. Vi la novela y me puse a escribirla, pero es que fue sobre todo un homenaje. Yo mismo escribiendo me quedaba asombrado. ¿Cómo eran capaces? Qué gente, ¿no? Qué gente. Y después la historia de la mujer, Esa ya es mía, ¿no? La mujer que, cuya mirada hace al héroe y al final ella misma termina siendo héroe, claro. No cuentes... No, 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 pero más dura, más peligrosa, más peligrosa incluso que los hombres. Es verdad que ella, digamos que da el paso de ponerse en riesgo. Es que cuando una mujer decide atacar, es mucho más decidida. ¿Y cuál es su motivo para dar el paso e implicarse? Pues el amor, pero el amor no es todo, ¿no? Hay rencor, hay ese marino muerto en su memoria, hay la arrogancia británica en la zona que se comportaba de una manera absolutamente arrogante y después hay una especie de desafío. Es mujer y la guerra es un asunto de hombres, ¿no? Ella tiene cuentas que arreglar y va a arreglar a la manera de los hombres. Y ella va a decir, no, voy a jugar con vuestras propias reglas. Entonces, bueno, ese personaje... Y claro, cuando una mujer decide pelear, como he dicho antes, es más dura, más implacada, más cruel, porque sabe que si es derrotada tiene menos retaguardia que el hombre para replegarse. Entonces, claro, por eso la mujer es cuando la mujer pelea es tan interesante narrativamente y en la vida real, ¿no? Mis personajes femeninos son todos así, mujeres que pelean en territorio enemigo y eso te hace... Es que es asombroso ver una mujer pelear de verdad y esta mujer pelea de verdad. Es que no puedo contar... No, no cuentes. No sé cómo preguntarte algo porque tendría que... ¿Sobre qué? Insinúa y yo... Claro. Porque he leído en algún sitio que hay una escena de una película de gángsters. Sí, sí, sí. Que te... Ya, no sigue. Hasta ahí puede leer. Pero tú tampoco cuentes. No, 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 no. Cuando era pequeño... Qué difícil es esta entrevista, por favor. Es más fácil el ministro. No, no, la has hecho muy fácil. Cuando era jovencito vi una peli en la cual dos gángsters se cruzaban sin reconocerse, ¿no? O sea, y aparentando no conocen. Y me quedó en la cabeza esa escena que era muy bonita, muy emotiva. Y decidí que en esta novela tendría esa escena incorporada. Pues ya está. Y ya está. Y esa novela tiene esa escena incorporada. Y queda muy chula. Y no recuerdo el nombre de la... Lo asombroso es que yo que he visto mucho cine y tengo una memoria, no recuerdo el título de aquella película. Pero bueno, pero es igual. Está ahí... Porque, ¿sabes? Un escritor es lo que lee, lo que lee, lo que recuerda. Entonces, todo eso va a la novela, ¿no? Uno escribe con la biografía, ¿no? Y esa película, como tantas cosas fue una parte... Además, ten en cuenta una cosa, en nuestros... Los míos, sobre todo yo soy mayor que tú, mayor que vosotros, yo la tele la conocí con 12 años. O sea, para mí el cine fue fundamental. El cine me llenó la cabeza de imágenes imborrables. Que la tele después es otra cosa, ¿no? Entonces, el cine tiene mucha, mucha influencia en mi vida, en mi memoria. También te he leído la... Le hizo una... Arturo, os cuento, le hizo Karina Sainsburgo, buena amiga nuestra también, un reportaje bien bonito en el diario ABC, el sábado pasado, ¿no? Porque es la primera vez que Arturo recibe en el barco. Sí. La condición era que el barco no se viera, ni se hablara del barco. Yo no quería ser el barco. Y vamos al mar, hablamos del mar, pero no quiero que se vea el barco, ¿no? Pero tú hay cuentas, por ejemplo, que me llamó también la atención, dices, los pescadores, los marineros que salen a ganarse la vida. Nos odian. Nos odian, porque no entienden que salgamos, porque sí, por placer al mar. Es verdad. Es que la vida de un pescador es durísima, es una vida amarga y dura, terrible, terrible. Entonces, claro, ven y deciden, este gilipollas, que parece aquí navegando, este señorito, que era esto, que era esto, que era esto, que era esto, ni los que dan la vuelta al mundo. No, 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 no entiende. A mí me han querido abordar dos veces deliberadamente pescadores. Para echarte. Una vez con la Guardia Civil allí mirando, que intervino y todo, ¿no? Pero es una cosa, y yo lo comprendo, es una vida durísima. Yo cuando era jovencito, mi padre me hizo salir dos veranos con pesqueros de arrastre y con marrajeras, y es lo que sabía, es durísima esa vida. Yo entiendo el rencor hacia el que se mete en el mar por gusto, claro. Embarcación de recreo, por eso la llamo. Hace dos semanas estábamos hablando con Antonio Lucas, de Buenamar, es verdad que es otra manera de faenar, que es en el Gran Sol, que se están muchas semanas por ahí, pero es esto que dicen los marineros, usted que viene a hacer aquí a nuestro barco, o sea, ¿quién puede tener ningún interés en venir aquí si no es porque no, porque lo necesita para dar de comer a la familia, Exacto, exacto. Bueno, Garina vino, estuvo navegando, y bueno, vino a ella y Calero y lo pasaron muy bien y fue una experiencia para ellos, nunca habían navegado, bueno, navegamos juntos. Ahora viene un momento difícil, sí, pero hay que afrontarlo, Carlos. Venga, tú puedes. Sé fuerte. Bueno, sí, eso también es verdad. Y al final, esto a diferencia de un barco, esto es asambleario el programa, es democrático, aquí se vota. Entonces, tengo que ponerte, Arturo, el mensaje que nos ha hecho llegar un colaborador del programa, que se enteró, porque se lo contamos nosotros ayer, que había estado Leo Harlen y Pablo Motos contigo en la Real Academia. y entonces, claro, él está buscando, bueno, te lo voy a contar, él está buscando desesperadamente un académico que... Con influencias. Sí, es un tráfico de influencias. Sí, perdóname. Yo te pongo el mensaje... Te cambia la vida, en definitiva, su vida. Claro, la suya sí, pero yo te pongo el mensaje y luego tú, si por ejemplo quieres levantarte y abandonar el programa lo puedes hacer, que estamos entre amigos. Sí, ponle el mensaje de David y de Jorge. Arturo Majo, buenos días. Mira, soy David y Jorge Cocinero, tengo una sección en este programa y llevo un tiempo dándole la brasa al Sinamari, que es un cobarde, para que te eche el guante, para ver si conseguimos entre todos que la palabra guarrindongada entre en el diccionario. Entonces, joder, es que tú eres la clave y encima está Oleo Harlen hace poco contigo y con Pablo Motos ahí está, comiendo en la academia, pues habrá que hacer algo, ¿no? Si lo conseguimos, me compromete a meterte un arcón congeladón en el velero y a surtirte de callos y croquetas para tus próximas singladuras. Te topo la palabra. Venga, la guarrindongada a guarrindongada al diccionario, a Sinamari, hágame colado en tu programa. Pues mira, te tomo la palabra porque además tiene razón, no sé si está o no, creo que no está, debería estar y ¿sabes por qué debería estar? Porque es una palabra de uso muy común. Cuando mi hija Carrota, que la tiene 37 años, tenía cuatro años un día, se sentó a hacer caquita y su papá le limpió el culito como hacían los papás y las mamás, ¿no? Y al terminar me dijo, me dijo la que dijo, gracias guarrindongo. O sea que es una palabra que tiene mucha solera y como ves, uso incluso doméstico. Así que tomo nota. Eso me lo dijo Pilar Cernuda en una tertulia de la brújula cuando yo simplemente le saludaba y decía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Pilar, ¿cómo estás? Y ella dijo, guarrindonga. Sí, sí. Porque si había una Coca-Cola encima. Es una palabra de uso. Así que me comprometo formalmente, así no está en diccionario, a poner papeleta para que la incluyan. Sí, sí. Esto le vamos a decir al cocinero que ha sido mérito nuestro. Sí, claro. ¿Se puede conseguir? O sea, es fácil conseguir. ¿Cómo es la...? ¿Cómo es el proceso? Los académicos hacemos propuestas. O sea, la academia tiene varias vías de entrada. Una es, todas las palabras que se utilizan mucho, que tienen mucho uso popular, la academia termina estudiando a ver si se mete o no se mete. Y un diccionario no es más que el registro de las palabras que utiliza la gente, para que la gente sepa qué significan. Pero los académicos también podemos proponer que, oye, mira, yo oigo mucho, no sé, guarrindonga, entonces la academia lo estudia, ve si hay documentación, si figura en textos de hace mucho tiempo y, ah, pues sí, adelante, entonces se define y se incorpora. Bueno, pues ya hemos hecho lo que tenemos que hacer. Una guarrindongada, como entre cualquiera. Carlota se pondrá contenta. Bueno, por la actualidad no te pregunto yo. No, no, mejor no, por el ministro, por el ministro. ¿El ministro Escribá? Sí. Bueno, por eso... He visto un tuit que decía el ministro parecía ebrio y yo más bien parecía acojonado, pero bueno, pero... Doy fe de que ebrio no estaba. Doy fe, no. No, la actualidad es mejor que no, la actualidad es demasiado vulgar. Pero es verdad que debe ser muy, debe ser muy difícil de digerir, que te recluten para un grupo humano que se supone que es un grupo, o sea, que va a funcionar como un grupo y te encomienden una tarea determinada y cuando tú crees estar haciendo esa tarea que también, por ejemplo, haz una labor didáctica sobre esto del trabajo, hay que repensarlo, la edad a la que nos jubilamos, entonces... Y cuando tú haces esa tarea, pensando que el grupo te va a acompañar, te dejan más tirado que él. Eso es muy humano, es muy humano, el capitán Araña, ¿no? Exactamente. Te marca y te quise que de encierra, eso es muy frecuente. Y en España, fíjate, país de puñales y de venenos atrás de la cortina y esas cosas, es un país muy entretenido y lo que nos vamos a entretener todavía. Sí, sí. ¿Tú crees? Hombre, tengo la certeza absoluta. Bueno, Arturo Pérez Roberto, gracias por la visita, como siempre. A vosotros por la hospitalidad, como siempre. Y gracias por la abuela. Y por la abuelo en Don, con todo el barrio en Don. Toma nota. Un abrazo fuerte a todos y muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Ahora mismo continuamos. Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro. Y cuando necesitan ayuda, no saben a quién preocuparse.